En un año, lavas tu cabello unas 300 veces, lo secas 1200 minutos, lo expones durante 360 horas a los rayos ultravioleta. Rescata tu cabello con las ceras frutales naturales del nuevo velapón, que protege tu cabello y le da un brillo natural. Nuevo velapón con ceras frutales para un brillo natural. Rescatado. Vela, perfecto.